¡Ay, qué riquis! Se ha ido a ver la torre de Hercules y bueno, yo estoy pues solito esperándole hasta que vengamos a dormir, pero mientras pues voy a meter a hacerme un pequeño baño de descanso, que estoy algo cansadillo, así que voy a descansar un poco. ¡Mierda, mierda! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Ay, puta!